Hola, bueno pues soy Carmen Soto, vamos a probar el nuevo coche 2014 Honda, Cross Tour, y bueno aquí tengo la llave pero no hace falta, es con encendido automático. Vamos a probar. Pues no sabría cómo catalogar este coche, si es un SUV, o una furgoneta, o un sedán, el caso es que me estoy ajustando los espejos y tengo muchos puntos ciegos. Pero bueno, me han dicho que hay una cámara en ese espejo retrovisor, y justamente cuando vaya a direccionar a la derecha se me activará la cámara y lo veré desde aquí. O sea que vamos a hacer la prueba, a ver si esto funciona de verdad. Estoy para coger el puente de Miami, a Miami Beach, y vamos a probar esta cámara que os he comentado antes, que nos tiene que resultar de mucha ayuda, porque con tanto punto cielo ya les digo que se ve fatal. Y como siempre hay mucho tráfico. Habiendo comprobado que se ve muy bien en la cámara, aquí en el medio, porque te da un ángulo de visión muchísimo más amplio que el que tiene el espejo normal, no entiendo en la parte central aquí. O sea que el problema que tenemos de puntos ciegos ahí lo resuelve. Pero insisto, solamente en el espejo retrovisor derecho, en la izquierda, y tengo que mirar por el espejo, porque no tengo cámara. Bueno, además de la cámara que os he dicho del espejo retrovisor, tenemos la de reversa, que esta ya es muy normal en todos los coches. Y que ya el coche que no lo tenga, la vamos a echarle menos. La revista Consumer Reports ha catalogado este coche como el peor que fabrica Honda, por todos estos puntos ciegos, la forma que tiene... Sinceramente es un coche que no sabes por dónde cogerlo, pero sobre gustos no hay nada escrito, o sea que hay gente que le gustará y hay otra gente que no coge. Tenemos un motor V6 con una potencia de 278 caballos, el consumo que tiene en ciudad es de 19 millas por valor, en carreteras de 28, con lo cual tenemos una medida de unos 22 millas por valor. Si fuera por los de la revista Consumer Report, este coche sería regalado, pero si no tiene un precio de 38.070. Que bueno, que tampoco es nada. Pues hasta aquí, hemos terminado ya el test del Honda 2014 Cross Tour. Como veréis tiene muchísimos puntos, pros, contras, pero al final pues, quien va a decidir son ustedes. A mi la verdad es que lo de las cámaras le ha gustado, es una novedad que estos coches no lo tienen, me imagino que en un futuro lo tendrán, pero de momento lo tiene este. O sea, te lo digo, pues no me ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!